Después de la gran filtración del Teralig y todo lo que ha salido de Leyendas Z ha confirmado, incluso de la generación 10, no está bien hacer caso a filtraciones y rumores de 4chan, pero este caso, estando tan cerca lo que está, pues obviamente hay que analizarlo y para eso estamos aquí. Voy a mostraros en pantalla algo y para quien sepa es el archivo del juego de Leyendas Z. Lo tenemos y obviamente, pues en cuanto se sepa cómo abrir y ver, se verá, pero por ahora todo apunta a que es real. No quiero decir nada por si acaso, pero ahí está. Y bien, sabiendo esto, que se ha jugado la historia y bueno, ha habido un montón de filtraciones, vamos a analizar un rumor Z que parece traernos algo interesante. Antes de comenzar, no dudes en suscribirte y dejar un pedazo de like, me ayuda un montonazo. Porque te voy a decir algo, ¿imaginas un mundo donde las mega evoluciones surgen sin ningún tipo de explicación? Los Pokémon legendarios son capturados y lo que es el ecosistema Pokémon empieza a colapsar. Pues ahora en este vídeo os voy a contar la historia de Quasar, de una organización con planes oscuros, que intentó controlar directamente todo el poder en esa región. Y como nosotros los jugadores y Zer ahora nos unimos y fuimos a por ello. Esta es la historia de Leyendas Z según el rumor. Antes de continuar, tenéis aquí Super Pokémaster, patrocinador del canal, quien se carga de darnos todos los Pokémon de los repartos. Quien tienen Pokémon Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, de no evento, eventos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, todos los Pokémon que quieras y más. Y además un sistema de reparto instantáneo. No tengo nada más que decir. Así que, Super Pokémaster, 20% de descuento con el código COLAS20. Pues bien, en resumen lo que se pone aquí es lo siguiente. Han pasado 50 años desde los eventos de XEY. 50 años desde XEY. Que quede claro que luego analizaremos esto con lo que se sabe a día de hoy original. Como no, la región de Kalos sigue creciendo, sigue prosperando. La ciudad de Luminous se convierte en el centro de la tecnología y el progreso gracias a Team Quasar. Una organización que controla las fuentes de energía de la región, incluida la planta de energía donde reside Volcán. Todo parece estar bajo su control, pero hay algo extraño. Y es que el equilibrio de la naturaleza está empezando a romperse. Un día entonces, Zigarde, que es el encargado de mantener el equilibrio en el ecosistema, es capturado, lo que provoca un caos ambiental. Los cambios van a ser muy visibles. Habrá terremotos, tormentas y desorden total en la naturaleza. Entonces aparece Zerahora, que sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el mundo Pokémon. Y obviamente se prepara para intervenir. Obviamente, sin saber los planes del Team Quasar, tú decides unirte a ellos con unas muy buenas intenciones, como es lógico. Pensando que el objetivo principal del Team Quasar es mejorar Luminous y hacer la vida más fácil y mejor entre humanos y Pokémon. Y por lo tanto, salvar la región. A medida que ayudamos al Team Quasar a expandir Luminous, encontramos 5 Pokémon que generan un gran poder. Esenciales para los planes de expansión. Parecen ser aliados en el plan de progreso de Luminous, pero ahora nos ofrecerá eventualmente su ayuda en momentos clave del juego. Aunque nos advierte que algo no está bien en lo que estamos haciendo. Pero en ese momento no sabemos las verdaderas intenciones de Quasar. Después de varias misiones, empiezas a notar inconcluencias. O sea, empezamos a notar inconcluencias. Algo no nos encaja. Las mega evoluciones. Comienzan a aparecer por todo Luminous sin ningún tipo de piedra. Y los vínculos entre entrenador y Pokémon se fortalecen de manera inusual. En ese momento es cuando decidimos irnos con Cera ahora para descubrir la verdad. Mientras investigamos más a fondo, nos enteramos de una serie de desafíos. Uno de ellos es que, por ejemplo, el Team Quasar empieza a controlar a Volcanion, además de otros Pokémon importantes y poderosos. Es decir, que se quedan con gran parte del poder de la región de Kalos. Todos los Pokémon actuarán de forma extraña a partir de ese momento. Y la naturaleza está, al parecer, en desequilibrio. Además de eso, tenemos que lidiar en la aventura con diferentes mega evoluciones. De Pokémon nuevos, que según anuncia esto, serían Flygon, Greninja, Chesnaut, Delfo, los starters de esa región, Roserade, Polipede, Crafty, Cigarde, Serneas y Beltal y Cera ahora. Además de Volcanion y Noivert. En ese momento, nuestra misión se vuelve muy difícil. O eso dice al menos. Descubrir en ese momento que Quasar tiene planes oscuros para lo que viene siendo Luminous, que su objetivo es controlar toda la energía de Kalos. Empezamos a trazar un plan, nosotros y Cera ahora, para derrotarlo. Necesitamos directamente encontrar a Cigarde en la aventura, restaurar el equilibrio del ecosistema, pero a su vez deberemos enfrentarnos a todos los jefes del Team Quasar, quienes obviamente son cada vez más poderosos ya que tienen esa mega evolución en sus manos. El momento crítico de la aventura llegará cuando descubrimos que Quasar planea usar a Cigarde como una fuente infinita de poder y controlar así todo Kalos. Esto obviamente destruiría el equilibrio y el ecosistema que trae esa región. Nos enfrentaremos a un último líder, el cual usará a Cera ahora, como último jefe. Y en ese momento tendremos una posibilidad de decidir sobre el futuro, teniendo dos variantes. Destruir la fuente de poder o liberar a Cigarde. Y bueno, dirás tú, pero si es lo mismo. Si liberamos a Cigarde, corremos el riesgo de que toda la energía que está haciendo que Luminous prospere se vaya a tomar por saco. ¿Por qué? Pues porque es Cigarde explotado por el Team Quasar el que está haciendo que Luminous avance. Una vez derrotemos al líder y a, obviamente, Cigarde, obtienes el control sobre el poder natural de Kalos. Cigarde restaura el equilibrio y Cera ahora se convierte en un aliado definitivo. Cigarde restaura el equilibrio y Cera ahora se hace nuestro colega. El ecosistema comienza al acabar esto. El ecosistema se equilibra y los Pokémon Mega evolucionados de forma rara vuelven a su estado normal. Y así acaba, en teoría, la historia. Obviamente, todo el poder que se ejercía sobre Volcanion y los demás Pokémon, poderes de Kalos, pues, obviamente, se quita y esos Pokémon son liberados. Entonces, la pregunta está ahí y es el tema de la Mega evolución sin Mega Piedra. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Pues, obviamente, es una incógnita que vamos a tener en la historia. Y la moraleja de esto, sea sé el análisis final, es que, bueno, el vínculo entre humanos y Pokémon se ve reforzado con esa amistad con Cera ahora. Hemos ayudado a Cigarde y también tenemos esa amistad con Cigarde por haberlo liberado. Y, sobre todo, también la importancia de mantener el equilibrio en el mundo Pokémon. Por lo tanto, más o menos, esa es la historia que puedo sacar de este leak. No es, obviamente, lo que pone aquí, pero es una historia desarrollada de lo que se viene ahí, de los puntos que ahí nos dicen en ese rumor. Los puntos más importantes están ahí resumidos en lo que viene siendo ese leak. ¿Podéis verlos vosotros mismos? Pero, bajo mi análisis, aunque la historia suena plausible, es decir, suena viable, he de decir algo. Y es que, obviamente, el mismo filtrador dijo que todas las rumores y filtraciones que había hasta entonces no era ninguno verdad. No era cierto. Y aquí nos ponemos a quién creer y quién no. Es cierto que el leaker dijo que hay una copia del juego que yo ya tengo en mi PC. Es cierto que dijo también que los leaks y rumores y filtraciones no eran ciertos hasta hoy. Pero, ya que está el juego subido a internet, ya que el juego se puede ver, ¿me estás diciendo que no más de uno lo ha jugado y puede haberlo filtrado? El problema es que los archivos ya no están seguramente en manos solamente del hacker. Está claro que igual esta no es la historia final, pero cada vez se acerca más y no quiero dejar un rumor lógico sin hablar de él. Así que que quede claro que esto, lógicamente, es un rumor, una filtración, que se puede fijar uno más o menos. Pero he intentado traeros la historia lo mejor resumida posible y lo más bonita para que me digáis vuestra opinión en los comentarios. No olvidéis, miembros del canal, podéis llevaros todos los Pokémon garantizados siempre, como en Discord. Tenéis aparte el enlace de miembros y el enlace de Discord de miembros, donde tenéis los bots de reparto 24 horas para vosotros, sin límites y sin nada. Solo tenéis que ir, llevaros los Pokémon. Así que chicos, gracias a todos por ver este vídeo. Espero os haya gustado, hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Un abrazo, cuídense y adiós.